La situación actual del impuesto, para referirnos a ella, yo creo que hay que tener como tres referencias temporales. La primera, la anterior a la sentencia, y la anterior a la sentencia de la sala del contencioso, la sesión segunda del Tribunal Supremo, era que el impuesto de actos jurídicos documentados, que es un tributo que graba las formalizaciones documentales en escritura pública de los préstamos hipotecarios conseguidos por bancos y entidades de crédito, la tenía que pagar el prestatario, el particular, la persona a la que le conceden el préstamo, porque así lo establecía, entre otras cosas, el artículo 68.2 del reglamento del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Llegamos a la fecha del 16 de octubre de este año y el Tribunal Supremo, la sala del contencioso, dicta la hora que ya es famosa sentencia y precisamente establece un criterio radicalmente distinto al reglamento. Considera que el artículo del reglamento es contrario a la ley, al texto refundido del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, en concreto a los artículos el 29 referido al sujeto pasivo, el 30 del texto refundido referido a la base imponible y el 31.2 referido al hecho imponible de actos jurídicos documentados y considera que todos esos preceptos de rango legal apuntan, sin lugar a dudas, a que el sujeto pasivo en actos jurídicos documentados debe ser la entidad concedente, el banco o la entidad de crédito que concede el préstamo. ¿Por qué? Porque básicamente actos jurídicos documentados lo que está grabando es la formalización documental de una operación de préstamo hipotecario y como tal formalización documental en escritura pública e inscribible en el registro de la propiedad. Y precisamente todas esas actuaciones, ese acceso al sistema de seguridad jurídica preventiva, al sistema notarial y registral, es lo que justifica la exacción de actos jurídicos documentados y así bien establecido con rango de ley. Por tanto, declara nulo el artículo 68.2 del reglamento y confirma en virtud del texto refundido, en virtud de los preceptos citados, que el que tiene que pagar el impuesto es el banco, la entidad de crédito. ¿Y cuál es la situación actual? Pues al día siguiente de la sentencia, de 16 de octubre de 2018, el presidente de la sala de lo contencioso del Tribunal Supremo, pues parece que queda sorprendido por el contenido de la sentencia y decide abocar los pronunciamientos sobre la misma cuestión que están pendientes de sustanciación ante el propio Tribunal Supremo, como abocarlos al pleno de la sala de lo contencioso del Tribunal Supremo. Con lo cual, como ya ha dicho el presidente, no de la sala de lo contencioso, sino de todo el Tribunal Supremo, la sentencia existe. La sentencia existe, está dictada, es firme y además supone, porque así lo establece imperativamente el ordenamiento jurídico, las normas que regulan esta materia, la ley de jurisdicción contencioso administrativa, supone la unidad, la expulsión del ordenamiento jurídico del artículo 68.2 del reglamento. Lo que pasa es que esa abocación, esa encomienda al pleno, puede dar lugar a sentencias, a fallos muy continuados en el tiempo que sean contradictorios. El criterio del pleno puede confirmar o no el criterio de la sección de lo contencioso administrativo, con lo cual estamos en una fase de absoluto impas a ver a lo que resuelve el Tribunal Supremo en el pleno, la sala de lo contencioso en el pleno de 5 de noviembre. Pues si el pleno de la sala de lo contencioso confirma la sentencia de la sección segunda, de 16 de octubre de 2018, pues quedará en el mismo sentido que ha declarado la sentencia de 16 de octubre de 2018. Es decir, a partir de ahora, los sujetos pasivos del impuesto de actos jurídicos documentados en los préstamos hipotecarios concedidos por bancos, pues serán el banco o la entidad de crédito y no serán los prestatarios, los particulares o consumidores o empresas que hasta ahora tenían que pagar el tributo en virtud del ya definitivamente expulsado del ordenamiento jurídico 68.2 del reglamento del impuesto. O sea que será un giro radical respecto a la situación anterior a la sentencia de 16 de octubre de 2018. Pues en efecto, si se confirma por el pleno la sentencia de 16 de diciembre de 2018, los efectos de esa sentencia no se agotan con su proyección a partir de que se dicte la sentencia. A partir de que se dicte la sentencia ya hemos indicado que corresponderá a los bancos a las entidades de créditos para el tributo. Pero ¿qué pasa con los tributos que ya han pagado los prestatarios hasta ahora? Pues bien, la cuestión está muy clara desde el punto de vista del derecho público o del derecho fiscal, porque está regulada en los artículos 71, 72 y 73 de la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa. Y es que las sentencias que afectan a preceptos reglamentarios, pues pueden aprovechar a todos los sujetos pasivos indebidamente afectados en este caso, siempre que las autoliquidaciones que en su día se ha demostrado que han constituido ingresos indebidos, no sean firmes. Es decir, no haya prescrito su derecho para ejercitar lo que se llama la rectificación de la autoliquidación y la devolución de ingresos indebidos. Y eso, ¿cuándo prescribe? Pues básicamente prescribe dentro del plazo de los cuatro años siguientes a la fecha en que se realizó el ingreso, en que se realizó la autoliquidación. Ojo, los bancos, desde el punto de vista de los efectos retroactivos, a los bancos solo se les podrá reclamar el impuesto de actos jurídicos documentados por las comunidades autónomas en el caso de que los que han pagado indebidamente el impuesto reclamen a la comunidad autónoma la devolución de su impuesto. Porque, si no en otro caso, habría, desde el punto de vista de la administración tributaria, habría un enriquecimiento injusto, porque no estaría devolviendo el impuesto que ha cobrado indebidamente y estaría manteniendo y reclamaría, y al reclamar el impuesto al que ahora toca, de alguna manera estaría cobrando dos veces. Había una duplicidad. Por eso, los efectos retroactivos de cara a los bancos, desde el punto de vista del derecho fiscal, solo operan con posterioridad a la solicitud de rectificación de autoliquidación e ingresos indebidos de los prestatarios. Y exclusivamente a esos supuestos concretos. No a todos. La vía civil es mucho más compleja. Tenemos que partir de la premisa que esta es una sentencia dictada en el ámbito del derecho público, en la sala de lo contencioso. Lo que pasa es que enlaza con una cuestión que también ha tenido una especial actualidad en materia civil. Y es especialmente la cuestión de las cláusulas abusivas o no transparentes. Realmente, como reconoce la propia sentencia de lo contencioso, de 16 de octubre del 2018, ha sido precisamente los fallos en materia civil, en especial una sentencia del pleno de la sala de lo civil del Tribunal Supremo, de 23 de diciembre del 2015, la que ha llevado a la sala de lo contencioso a revisar su criterio. Lo que venía a apuntar esta sentencia es que son cláusulas abusivas y no transparentes a aquellas en que se impone al consumidor el traslado o la obligación de pagar un tributo que en principio no le corresponde. Lo que pasa es que después el Tribunal Supremo, en la sala de lo civil, también en sentencias de pleno de febrero o marzo de 2018, vino a retractarse un tanto en cuanto que al final reconocía que como desde el punto de vista administrativo o fiscal, el criterio emperante era que el sujeto pasivo era el prestatario, era el consumidor o la empresa, no el banco, pues en ningún caso esas cláusulas de traslado del impuesto al consumidor, al usuario del préstamo, pues en ningún caso podían ser abusivas o no transparentes. Ahora el Tribunal Supremo, en la sala de lo contencioso, es la que cambia el criterio y nos dejan en una situación de absoluta indefinición. Fiscalmente la cuestión está muy clara, está regulada por la ley de jurisdicción contencioso-administrativa en los términos que he expuesto. Civilmente yo no la veo nada clara, habrá que esperar los pronunciamientos de los tribunales de lo civil. Hay que pensar que para que una cláusula sea civilmente abusiva o no transparente, pues realmente desde mi punto de vista estamos en un ámbito contractual y desde mi punto de vista se tiene que referir la abusividad o no transparencia al momento de la celebración del contrato. El considerar una cláusula abusiva o no transparente de manera sobrevenida a la celebración del contrato, pues pienso que es un tanto exagerado, pero se puede esperar cualquier cosa. Voltes Kluber, tu mejor socio.